Y vuelve el estilo inconfundible de playa y sol con esta chilena flor de campo Y esa vueltecita, mujeres, ¡hey, hey, 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 cheva! Y el saludo para toda mi gente de Santa Catarina Rosicha, donde se goza la chilena ¡Sí, señor! Sal, 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 salpateadito, salpateadito Y la pura sabrosura, verdad de Dios Y para seguir bailando, esta chilena compita de mezcal Playa y sol ¡Epa! Y así se goza en Magdalena Rosicha ¡Ven, no más! ¡Ven, no más! Y ese sentimiento ángeles de él, y puritito playa y sol ¡Eso! ¡Ven, no más! Y que vengan esos mezcalitos, compadre Para zapatear, para zapatear sabroso ¡Ven, no más! 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 ¡Ven, no más!